Amigos de Referee.mx, saludos de Alex Blanco, nuevamente bienvenidos a mi rincón. En esta ocasión enseño la gorra de los Tar Heels en honor a Dean Smith y para las nuevas generaciones, tal vez que no supieron quién fue Dean Smith, un legendario entrenador colegial que hace unos días falleció a la edad de 83 años. Un ícono del básquetbol colegial y profesional, diría, por el impacto que tuvo en ciertos jugadores. Y hablando de ese impacto, me quedo con un nombre, Michael Jordan, para mí el mejor jugador de todos los tiempos, estará a discusión. Pero bueno, sabemos que Michael Jordan hace unos días declaró que Dean Smith había sido como su padre. Nadie había tenido más influencia después de sus padres que el propio Dean Smith. Y una anécdota rápida, en 1982, primer partido, primera temporada de Michael Jordan en un partido vital. La final frente a Georgetown, el entrenador Dean Smith le da la confianza a Jordan para que haga el tiro del campeonato. Hay que recordar que Michael Jordan tenía problemas con su tiro de media distancia por aquellos tiempos y Dean Smith le hizo trabajar y mejorar en la confianza de su tiro. Una confianza que después se transformaría en grandes cosas. Pero más allá del buen trabajo que hacía con sus jugadores, me quedo con el trabajo que hacía con la parte humana, con la parte de la persona. Eso era Dean Smith. Era un padre, era un entrenador, era un mentor. Pero insisto, a Dean Smith hay que agradecerle que haya formado grandes jugadores de básquetbol, pero también grandes seres humanos. En honor a Dean Smith, me pongo la gorra de los tángeles. Hasta la próxima.